En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 7 y 35 minutos de la mañana, 6 y 35 en Canarias, tiempo de economía a esta hora en la SER. En otra mañana de resultados millonarios para la banca, acaba de presentar sus cuentas el BBVA, el tercer banco del país y por primera vez en su historia, Javier, nos decías, supera los 8.000 millones de beneficios. 8.019, porque hasta el último millón todos son beneficios. 8.019 millones en ganancias en un año, para ser exactos. Es un 22% más de lo que ya se batió el año pasado, que fue el mejor récord de su historia. Este es el nuevo, nuevo récord, 8.019 millones y la cifra es absolutamente brutal, porque supone casi haber duplicado las ganancias, los beneficios del banco, con respecto a los niveles prepandemia. BBVA estaba ganando en torno a 4.000, está ganando 8.000 millones ahora, el doble de lo que estaba ganando. Entonces, dice su consejero delegado, Carlos Torres, porque dice además, esto no es solo 2023, 2024 también pinta bien. Hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio. Esperamos que 2024 sea, una vez más, un año de crecimiento para BBVA, gracias a la fortaleza de nuestras franquicias. La historia de por qué es la misma que la de la mayoría de los bancos. Primero, el margen de beneficios, de ganancias, que está disparado, porque cobran más por las hipotecas, no pagan más por el ahorro. Resultado, el margen de intereses del banco ha subido un 29%. Pero es que si uno mira solo España, ese margen de intereses, esa diferencia entre lo que tú pagas de más y lo que ellos no te pagan de más, ha subido un espectacular 48,9%. Esa es la primera clave que lo explica. La segunda son las comisiones. BBVA ha ingresado un 21% más ahí. Y de nuevo, todo esto sigue aguantando y esta es la nota positiva, sin que la morosidad, sin que los créditos impagados suban notablemente. Apenas un 0,1. Estaban en el 3,3, están en el 3,4. Mientras se sostenga el empleo, la estrategia de esta banca no solo le está saliendo bien. Ángels jamás, efectivamente, jamás habían ganado tanto dinero. Y hablabas de impuestos. Hoy se ha publicado, Javier, el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, que deja avances fiscales en general en la zona euro. Pero retrocesos en particular en España. Hoy visita España uno de sus autores. Y lo que dice es, efectivamente, ese barómetro que hay menos riqueza tributando en paraísos fiscales. Pero que en España esa riqueza financiera en paraísos aumentó un 48% en 20 años. Sigue creciendo. Nos hemos ido de 89.000 millones allí a 156.000 millones en sitios como Suiza. Y lo único bueno que se puede decir aquí de lo nuestro es que la evasión ha crecido menos que la economía. Que antes era el 16% del PIB, ahora apenas es el 11%. En cualquier caso, tenemos un problema. Se llama Suiza. Hoy, hoy análisis. Recién salido de nuestra sección de estadísticas aburridas pero interesantes, Javier. El índice que hoy publica el Banco de España. Un índice, y abro comillas, de cuellos de botella. Sí, vamos a decir que aburridas pero interesantes son las nuestras, que como nos oiga el Banco de España a estas horas de llamarles así, algo vamos a tener de lío. Lo ha elaborado efectivamente ese informe el Banco Central. Gracias. Conclusión. ¿Qué dice esta estadística, insisto, aburrida pero interesante? El índice de cuellos de botella del Banco de España dice que ahora mismo se han disparado ciertos fletes, sí, pero, pero que teniendo un nivel de intensidad de la crisis parecido al de 2001, cuando vimos, te acuerdas como encallaba aquel Ever Given en el canal de Panamá, teniendo un nivel de alarma muy parecido, los efectos son justo los contrarios, muy reducidos en la economía española. Así que, de momento, sin factura a la vista. Y todo esto, Ángels, acaba como acaba siempre, con esos puntos suspensivos diciendo, de momento. Se verá. Hasta luego, Javi. Un abrazo hasta luego. Un beso.